Tipos de personas según una taza con leche 1. Optimistas La taza está medio llena 2. Pesimistas La taza está vacía 3. La víctima Tú te tomaste la otra mitad, ¿verdad? 4. El foráneo Atún con leche Se arma 5. El intestino dañado Es deslactosada 6. El postrero Como que le falta un panecito 7. El vegano Oye, ¿te la puedo cambiar por leche de almendra? ¿20 pesos más? Así está bien 8. El estudiante de negocios Güey, piensa Le ponemos azúcar Un palito de madera Las metemos al congelador Y güey, ya tenemos paletas de leche Y las vendemos al doble ¡Negociazo! ¡Súper sí!